Música Vida no es momento de vivir Porque, porque nos gusta Vida no es momento de vivir Porque, porque nos gusta vivir Piensa que la vida es bonita Juntos, juntos los dos vivirla En el momento de amarnos Que yo te vengo a amar Y así la toca La patina del sabor Súbito Benny De Eddie Martínez En Los Ángeles, California Grupo Super Música Porque, porque nos gusta Vida, no es momento de vivir ¿Por qué? ¿Por qué no sos aquí? Vida, piensa que la vida es comida Juntos, juntos los dos vivía Es momento que amamos Vida, piensa que la vida es comida Vida, piensa que la vida es comida